La Lara ladera mulheres 2012 Lalalalalalala Se invita a los labios hoy no estés en horarios Quiere que las busque las Lambo Esta noche, coronamos Dale, párate, mira lo que pesamos Oh oh Baila morena, baila morena Oh oh Baila morena, baila morena Baila, baila, baila Baila morena, baila morena Una nana sí me hacía falta Que me tiera en mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale baby, no sea mala No paro de moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos baby, tú nunca te quitas Muévete ese booty tan chulita como Anitta Tú estás dura manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Quiero manina, nini, ya, ya Tráeme tequila, no quiero vaina Báilale sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Ponte friki, friki tona Tú eres una chapecha pedora Ella es bellaquísima, pero no se enamora Mami, chingano, hay que darte un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice, vete papi, me la saca Saca Tiene pa' la flor, sakira, huaca, huaca Huaca Ella tiene culo bello, pero flaca La baby flaca Quiero manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale sumo a la mini, ya, ya Báilale sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua La baby está barato Luya Quiero manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale sumo a la mini, ya, ya Báilale sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua La 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 Luya Mambo King La 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 Johnny La 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 Bifi La 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 Y tu novio te trata mal Él no te controla No, 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 no... He say Villalita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby, corra, ta, 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 ta Baby, yo soy tu criminal Baby, corra, ta, 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 ta Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, corra, ta, 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 ta Baby, conmigo te va a mudar Baby, corra, bam, 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 bam Baby, dos tiros lo voy a matar Pa' fuera, pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a hacerle fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby, yo vi la TV Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis sueños La Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco En el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo bebé en RD Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice el amor y en tu piel me enredé Y mi bicho en tu totito te tatué Oh, 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 oh Bebé, tú eres mía, ese hombre, olvídalo Oh, 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 oh Y rebote esa nalga bailándome reggaeton Bebecita Tu hombre te ama Pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo Dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol Tú que eres bebé Y eres Lucifer Bebecita Baby Tu hombre te ama Pero tú le eres infiel ¿Por qué Porque tú eres una diablo Dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol Tú quieres ver Esa luz y fe Mi diablita Esa pone pornográfica No es tímida Y su nombre no la valora La deja sola Y siempre lo estoy Esperando con mi pitola Siempre se enamora Mi diablita Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.